Se cae la noche Esa noche reflito crudo y que dure lo que dura, que dure lo que dura A veces pongo a la noche en duda y a su sabor desnuda No parece tan segura de su color A veces pongo a la noche en duda y a su sabor desnuda Y a duda de su color, tanto que a veces se le olvida Se cae la noche y en pleno día llega su melodía Whisky cae sin rumbo, eso lo sabe todo el mundo Donde te pilla, allí te mata, disfruta de su plata No vaya a ser que salga, salga el sol de repente Salga el sol de repente A veces pongo a la noche en duda y a su sabor desnuda No parece tan segura de su color A veces pongo a la noche en duda y a su sabor desnuda Y a dudas es un color, tanto que a veces se le olvida No parece tan segura de su color La noche me domina La noche me domina La noche me domina La noche me domina Tanto que La noche me domina Tanto que La noche me domina La noche me domina La noche me domina La noche me domina Gracias por ver el video.